Lázaro vive. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo, pero Jesús se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron, Ven a verlo, Señor, y Jesús lloró. Jesús se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, ¡Lázaro, sal de ahí! Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, Desátenlo y déjenlo ir.